Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Super Pokémon Rambeleps Y hoy vamos a enfrentarnos al Fortín Oxidado, creo Si, el Fortín, que está aquí Procurad tener Pokémon de más de 1700 de poder, como yo Que tengo este Darmanitan, Emboar, Gengar, Rapidash Yo voy a poner a la izquierda a Gengar A la derecha Voy a poner a Emboar, y yo me voy a poner delante ¿Combate en equipo? Si Vamos allá Cuidado, voy a tener que tener muchísimo cuidado Fortín Oxidado, vamos allá Yo procuro coger la atención Jefe, Starni Bueno, mini jefe Derrotado Cogemos el agua Para estar bien curados y avanzamos Búsculo Tox Clops Tenemos el medidor de tensión Un nivel suficiente Es hora de matar a Dush Noir Una vez acabado el modo de tensión Seguimos Uxie, Mestri, Azel Muchosa bala Un fuerte Pokémon Luna Crescelia Es como un jefe Por eso os dije Traer siniestros Cogemos la gota de luz Y vamos a las alas del último jefe Como siempre Coge tensión suficiente Matando está Claro, enemigos Y aquí viene el bestial Vamos allá En la sombra En la sombra se quedaba Protagonista Una película Fasting Lleva a muchos Incluido a mí Y ahora retorna para Hacernos la vida imposible El Pokémon Reggae Negado Giratina Vamos allá Vamos allá Vamos allá Cuidado Su golpe es bestial Hemos ganado Con un rango ese Y un minuto 54,97 Cogemos 8000 fichas de recompensa Y vamos a ver nuestros resultados Yo he matado 18 Gengar 8000,14 Giratina 18 de estado 128 ataques 0 aliados ayudados 35 en tensión 1 modo alta tensión 1 minuto 54,97 Rango ese Y ahora se abre el camino Para el piso 2 Así que vamos a irnos por aquí Y llegamos al piso 2 con 6 nuevas zonas Y además llega un ascensor para que volvamos a enfilar a la aldea de la torre Y aquí tenemos una gran variedad de escenarios Incluido un glaciar Y un nuevo frente Más el Battle Royale Que os permitirá conseguir una nueva bandera de choque Bueno Pero esto No lo vamos a empezar hoy Porque lo vamos a dejar para el próximo episodio De Pokémon De Super Pokémon Ramble ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!